Mucha atención porque hace minutos se registran disturbios en la localidad de Usme, manifestantes quemaron una moto de la policía. ¿Cuál es la situación en este momento? Camilo, buenas noches. Rafael, televidentes, muy buenas noches. A esta hora, esta es la situación desde la avenida Caracas, en el sector de Yomasa, en la localidad de Usme. Poco a poco se restablece la movilidad, esto por cuenta de las manifestaciones que se reportaron en horas de la tarde. Aproximadamente hacia las cinco manifestantes llegaron hasta este punto a congregarse. Esto, según ellos, en conmemoración al estallido social en el país y especialmente acá en Bogotá. Sin embargo, hacia las siete de la noche ya la manifestación tomó otro tipo de rumbo. Ya los manifestantes empezaron a atacar a uniformados de la policía y asimismo a los uniformados de la unidad de diálogo y mantenimiento que a esta hora hacen presencia. Porque hay que decir que la manifestación hasta el momento no ha sido controlada en un 100%. Hace unos minutos manifestantes que se hicieron en la parte alta de la localidad empezaron a lanzar bombas Molotov. Sin embargo, ahí, como ustedes lo están observando en pantalla, son varias patrullas de la policía que están haciendo todo el monitoreo a esta manifestación. Asimismo, un helicóptero de la policía metropolitana de Bogotá sobrevuela a esta hora la localidad. Esto con el objetivo de capturar o dar con estos responsables que generaron toda esta alteración al orden público. También hay que decir que los comercios que están acá en la zona tuvieron que cerrar sus establecimientos debido a toda la alteración que se está presentando en este momento. Asimismo, vemos cómo aún continúan uniformados que vienen desde el sector de la avenida Caracas. Y vemos allá, de pronto, creo que allá están lanzando piedras. Bueno, seguimos nosotros acá. También hay que decir, Rafael, como usted muy bien lo menciona, en medio de las manifestaciones una motocicleta de la policía fue totalmente incinerada. Hasta el momento el balance que entregan las autoridades es que no se reporta ninguna persona lesionada. Sin embargo, pues continúa la manifestación acá en el sector de Yomasa. Por ahora, pues nosotros vamos a seguir acá desde este punto de la ciudad y estaremos entregando cualquier detalle o cualquier suceso que ocurra en medio de estas manifestaciones. Rafael, continúe usted con más Sensity Noticias del fin de semana. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.